¡Salvete! ¡Salvete, ovnes! Yo soy Néstor Márquez y hoy en Antigua Roma al Día, como veis, me he venido al Museo Nacional de Arte Romano. Estoy en la ciudad de Mérida y, por supuesto, tenéis que venir a visitar. Hoy vamos a ver alguna pieza más de las muchísimas que tiene este museo, son todas impresionantes, pero hoy nos vamos a centrar en una muy especial, es una pieza fantástica que ahora vamos a pasar a ver. Venimos por este pasillo de aquí, que es en el que nos vamos a centrar hoy, que está dedicado precisamente a uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad de Augusta Emérida, que es, como estáis viendo, el teatro, uno de esos espacios impresionantes que se construyó entre los años 16 y 15 a.C., es decir, pleno periodo augusteo y que es uno de los signos de esa fundación colonial del año 25 a.C., son unos 10 años antes se había fundado la ciudad y ya en ese momento tenía grandes espacios monumentales como ese teatro que estamos viendo. Precisamente el espacio que nos va a ocupar es aquel del fondo, que está representando un lugar muy importante dentro del recinto del teatro. Por aquí ya podemos ver cómo todo lo que tiene que ver con el teatro gira alrededor de los nombres de Agripa, de Augusto, que aparecen representados en diversas ocasiones en todas estas inscripciones que vemos a un lado y al otro. Y por aquí podemos empezar a ver ya precisamente también algunas cabezas de personajes de la familia Julio Claudio, en especial nuestro protagonista de hoy, que va a ser el emperador Augusto, que ya sabéis por otros vídeos que le vamos a reconocer perfectamente por ese peinado que lleva justo en la frente. Ahora cuando veamos la pieza principal, que es aquella que ya estáis viendo en el fondo y que estoy convencido de que muchos conocéis, le vais a reconocer sin ningún problema. Porque el espacio, como os decía, que venimos a visitar es el de un aula sacra, un espacio de culto especialmente desarrollado a partir de la muerte del emperador Augusto, a partir del año 14 d.C., cuando se consolida totalmente el culto imperial, el culto al emperador ya divinizado, a Dibus Augustus Pater. Este es el personaje más destacado de ese culto imperial, que luego también tendrá al resto de miembros de la familia como elementos también muy destacados y que seguirá a lo largo del tiempo con el resto de emperadores de dinastías imperiales que vamos a ir viendo a través de los siglos. Pero hoy, sin duda, como os estaba diciendo, nuestro protagonista es el emperador Augusto. Aquí tenéis esta preciosa cabeza velada que apareció, como os estaba diciendo, en ese aula sacra del teatro, junto con estas dos estatuas togadas que estáis viendo aquí y que son representaciones fantásticas de lo que sería un romano del siglo I. Un romano destacado, noble y que nos está, por supuesto, vistiendo la toga, que como veis es la vestimenta tradicional de los romanos y que además, si os fijáis en este mármol, está sustentado en la parte inferior, tanto en esta pieza como en esta otra, por lo que llamamos una capsa. Esta cajita que tenéis aquí, un cilindro que lleva una correa, como estáis viendo, es una pieza muy importante de cualquier magistrado romano, de cualquier hombre de bien que portaba allí sus documentos. Estamos hablando de que estos personajes están siendo representados en una actitud cívica, porque estamos viéndolos con esa capsa, como estábamos diciendo. Pero nos hemos centrado en Augusto y ahora seguiremos hablando un poquito más de él, pero ¿quiénes son estos dos personajes que le acompañan? Pues ni más ni menos que su hijo adoptivo y heredero, el futuro emperador Tiberio, y aquí su hermano, Druso el Mayor. Ambos hijos, ya sabéis, de la emperatriz Libia. Una figura también muy destacada de la familia imperial y que tendrá una gran importancia, especialmente ya durante el reinado de Augusto, pero especialmente después de la muerte del emperador, convirtiéndose en Iulia Augusta, la mujer más venerable de toda Roma y que se convertirá en la primera sacerdotisa del culto a Divus Augustus Pater. Pero antes de todo eso, aquí tenemos a Augusto, como os estaba diciendo, representado en un momento muy concreto de su vida. Es un Augusto todavía joven, pero ya con unos rasgos de una madurez, una figura muy venerable, como es la que nos intenta demostrar precisamente el emperador aquí, con esta propaganda que al final tenemos que verle representado así, desde que tenía unos 30 años hasta que muere a los 75, le vamos a ver siempre representado de esta forma, es una especie de retoque propagandístico en el que el emperador siempre se mantiene con la misma fisionomía, con los mismos rasgos de esa eterna juventud y como estabais viendo, como estábamos diciendo, aquí tenemos ese peinado que nos va a permitir reconocer en cualquier situación al emperador Augusto. Esta cabeza, por supuesto, estaría inserta en un cuerpo muy similar al que podemos ver hoy en día en el Museo Nacional Romano, en el Palazzo Máximo Aleterme, es el llamado Augusto de Día la Vicana, un Augusto que está en una actitud de sacerdocio, porque si os dais cuenta, la toga la tiene por encima de la cabeza. Fijaos cómo este pliegue está colocado por encima de su cabeza, estaríamos hablando de que esta parte que lleva aquí Tiberio estaría subida por encima y por eso tenemos esta pieza con estas características. El resto de la caída de la toga estaría tallado directamente en el cuerpo de la estatua, que no lo tenemos, si en el caso del Augusto de Día la Vicana, que nos permite ver perfectamente cómo sería la estatua completa, y como os estaba diciendo, nos está representando al emperador Augusto en un momento muy concreto, a partir del año 12 a.C., cuando, muerto ya Lépido, se convierte en el Pontifex Maximus, en el Sacerdote Supremo de los Pontífices, uno de los suma colegia de las asociaciones de sacerdotes más importantes de la antigua Roma, los pontífices al cargo de los ritos. Él, Augusto, será el nuevo personaje fundamental para que los ritos romanos de la religiosidad sigan manteniéndose. Él es el garante de la estabilidad del Estado que viene de los dioses y precisamente por eso es tan importante una representación como esta, una representación totalmente religiosa, que después se seguirá utilizando en muchas ciudades para venerarle ya después de muerto como Dibus Augusto. Recordemos que en vida no se podía dar culto a un personaje humano, un personaje mortal, pero que con la transformación en Dibus, con esa apotheosis, la consecratio del emperador, ya sí se había convertido en un personaje que estaba junto a los dioses y es el momento perfecto para iniciar ese culto imperial. Un culto que se desarrollaba en diversos espacios de la ciudad, pero que como podéis ver en esta representación que tenemos aquí, tenía un especial interés en este aula trasera que estaba en la pórticus posescaenam, es decir, el pórtico que está detrás de la escena del teatro. Esas figuras que aparecieron en un espacio muy destacado, con un suelo de mármol muy impresionante, nos están hablando de cómo el culto imperial invadió totalmente la vida de los romanos y especialmente también en una ciudad como esta, en Augusta Emerita, una ciudad fundada directamente por Augusto a través de su legado Publio Caricio, en el año 25 a.C., como estábamos diciendo, y para asentar a todos esos colonos de la Legio Decima Gémina y de la Quinta Alauda, de esas legiones que habían participado en las guerras cántabras. ¿Cómo no íbamos a tener un culto muy destacado en esta ciudad que además era la capital de la Hispania, Lusitania? Pues es impresionante poder ver una pieza como esta, tenerla aquí de cerca, estar junto a, pues seguramente una de las piezas, como digo, más importantes a través de la historia de las excavaciones y del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Así que, bueno, vamos a dejar ya estas piezas, espero que os hayan parecido interesantísimas y, por supuesto, este no va a ser el último vídeo que vamos a grabar aquí en el Museo Nacional de Arte Romano, que, por supuesto, tenéis que venir a conocer porque es verdaderamente maravilloso. Por supuesto, tenéis que venir a Mérida para ver todo su rico patrimonio romano y, bueno, pues dejadme por aquí en los comentarios qué más cosas queréis que veamos a través del mundo romano. Ya sabéis que podéis dejar un me gusta, mi plaquet, si queréis que sigamos haciendo este tipo de contenido y para que yo vea que os está gustando. Y, por supuesto, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Dejamos ya, como decía el emperador Augusto, y nos vemos en el siguiente. Yo soy Néstor Márquez, Benevale.